Un hombre que sufre un episodio cardíaco, un infarto creo, en el puente que une encarnación con posada. ¿Se ubican? El tema es que nadie le dio asistencia. No solo que nadie le dio asistencia, sino que se iban pasando la pelota. O sea, las autoridades de Paraguay le decían a uno busque gente de Argentina. Cuando llegan no tienen en qué trasladarlo hasta un centro de salud. Bueno, una cuestión terrible que termina con el fallecimiento de este hombre. Es, a ver, Adelaida Alegre, quien está en contacto con nosotros, que nos va a poder contar si esto fue realmente así, qué pasó. Ella es la viuda de Juan Sosa. Sosa justamente es este hombre que falleció. Ahora nos va a contar bien cómo fue todo este momento. Adelaida, la saludamos desde Corrientes, desde aquí, desde Canal 3LT7. Cristina es mi nombre. Hola, buen día. ¿Qué pasó con su marido, Adelaida? Sí, nosotros fuimos a Paraguay. Estuvimos a las 7 de la mañana, a Paraguay a las 8, más o menos. Ya después yo le mandé que te ponga la cola porque yo nací ahí acerquita, nomás pregunté. Nosotros queríamos pasar temprano para acá porque el calor y la cola ahí en Paraguay, como siempre. ¿Cuándo fue esto, Adelaida? El 14 de noviembre. 14 de noviembre. ¿Ustedes son de dónde? De Virasoro. De Virasoro. Bien. ¿Y en qué viajaban? Nosotros llevábamos una camioneta. La cola estaba, en la rotonda de Paraguay, una cuadra, dos más o menos, hacia abajo. ¿Y esto pasó cuando ustedes cruzaban de Argentina a Paraguay o de Paraguay a Argentina? De Paraguay para la Argentina veníamos. ¿Es decir, estaban volviendo? Sí, estábamos volviendo. Mi marido ya estaba mal en la cola, la primera cola que se puso él ahí, él estaba mal hasta que llegamos pasando la rotonda. Yo le dije, ¿sabes qué? Él le pidió auxilio al gendarme si podía pasar, pero como una vuelta nos hicieron volver, nos hicieron problemas, entonces él no quería salir, eso es la cola. Entonces, él siguió la cola, entonces cuando yo vine ya porque había terminado de comprar ahí, pero 20 minutos, ni 20. Ahí yo vine y él estaba re mal, me dijo, yo tenía justo una tron y me dijo, dame una tron que me duele mucho el pecho y el brazo. Entonces, tomó dos a tron y hacía ver, porque yo encontré el tuchecito que estaba ahí en la camioneta. Yo me bajé de él y me dijo, no, te van a estar pasando, venía acá, hacía un calor de aquello. Entonces, yo dije, no, yo voy a ir allá a pedir al puente del Paraguay que me dice que pasó, que me ayude para que los gendarme o los soldados, no sé, que me guíen para que puedas pasar. Me viene y me dijo que no, que tenía que hacer la cola. Me dijo que no, que le lleve en Paraguay. Y le dije, ¿cómo le voy a llevar si yo no puedo llevarme a Paraguay? Y yo no conozco nada. Yo, déjame pasar, por favor, yo tengo un hospital, tengo un sanatorio, yo solo tenemos PAMI. Fue inútil PAMI, me entienden, porque después le cuento. Y ahí vinimos, vinimos, él se vino, se vino, se vino. Cuando estaba por llegar, más o menos, con él de media cuadra del puente paraguayo, él estaba más o menos a diez autos, o menos. Ahí yo me fui, le dije, ¿qué? ¿qué? ¿qué tenés con la cara? Porque había dos colas, porque hay una sinvergüenzía, vamos a decir, tanto del Paraguay como los argentinos, que nadie me dio una mano a los argentinos, porque ellos me vieron correr todo el puente, corrí todo el puente. Y bueno, llegué, ya me conocí, me hace una cola. Entonces, cuando yo volví, me cansé de buscar a los que estaban argentinos, porque ellos tienen su recorrido, que van a ver el camión. Yo no reculpo los argentinos, porque yo no sabía, porque si no, ellos me iban a decir que hacen eso. Y bueno, cuando llegué, ya llegó en el puente, yo subí la camioneta y ahí pasamos. Y nos pusimos la cola de acá del puente paraguayo, que ya entrando en el puente. Y ahí me bajé, tal vez yo, porque yo se sentía cada vez más mal. Me bajé, me fui hacia abajo a estar los soldados paraguayos. Le dije que por favor, ya no, un argentino que venga a llevarme. Pero que no, que no se podía, que no podía. Yo le busco a los que estaban argentinos que andaban en moto por ahí, pero no lo encuentro. Y si lo encontraban, ellos pasaban fuertísimos. Yo no podía ponerme, si yo me ponía la mano de que el que iba a Paraguay y yo estaba en la mano del que venía de Paraguay para Argentina, me iba a agarrar un auto también a mí. Entonces yo al rato yo me metí así. Y nadie me ayudó, porque esa gente vieron que yo conocí todo. Pero qué horrible la actitud de todos. Cómo nadie ante esta situación de desesperación le va a tender una mano, le va a preguntar qué pasa, por qué fue así esto. Sí, sí, porque nadie, porque los argentinos vieron encima, yo una chica estaba con el celular, yo le dije, bueno, tenés los números, porque me va a decir que no va a arrepender. No tenés el número de los soldados de ahí de la Argentina, por favor, para yo, mi maniota, re mal, no sé qué quiere, porque yo nunca me pasó esas cosas, no sabía que, pero me decía que le olía el pecho y el brazo. Y bueno, ahí nadie me dio, y ahí yo corrí, más menos cuando empezó y los paraguayos dejan espacio para los compañeros de ellos, los argentinos lo mismo hacen, dejan espacio para que entren los autocoches, se adelantan, no respetan, nada. Y bueno, fue una persona enferma. Yo llegué más o menos, 40 autos, más o menos, desde que corrí, hasta que llegué acá a recetarme argentino, que controla los autos que vienen de Paraguay, para la aduana argentina. Y ahí yo le pedí a un círculo, le dije, por favor, ya está. Le dije, mi marido está, no sé si está infartado, no sé qué tiene, está re mal. Le dije, yo no sé manejar la camioneta, solo él maneja, por favor. Y ahí me hizo, sí, sí, y ahí me mandó a hablar con el soldado. Y el soldado, ¿cómo es? El gendarme argentino llamó al chico de la moto, y ahí vino y atacó el que estaba acá en la Argentina, atacó los autos que nos van a llevar a Paraguay, y le trajo a mi marido con la moto. ¿En moto lo llevaron? Una moto de... No, 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 le trajo en la camioneta. Ah, claro, pero pregunto, ¿no hay una ambulancia ahí en toda esa zona? No, no. O sea, uno puede tener un accidente, o le puede pasar cualquier cosa, y no hay una ambulancia. No, 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 no. Pero y qué, a ver, qué está Inmigraciones, está... Aduana. Aduana, hacen controles sanitarios, no hay una ambulancia. No, 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 no hay. No hay ni un doctor, porque por lo menos si estaba el doctor, yo le podía atender ahí, porque él estaba con el jebacón, inclusive, para ver si... Dijo, no, que teníamos que esperar 20 minutos la ambulancia, porque... Y ahí dijo él, no, 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 yo, vamos, vamos. Él le agradeció. Ellos nos ofertaron agua, todo, pero yo tenía todo eso. De ahí salimos y vinimos al Nocilia, y tuvo que dar vueltas como dos vueltas a la manzana, y para estacionar, porque... ¿Qué es el Nocilia? Disculpa, Delayda, que le pregunté a hacer un sanatorio. ¿En dónde? Sanatorio en Nocilia, en Posada. En Posada. ¿Van ahí y qué pasa? Y bueno, van ahí, yo ya estacionó su camioneta a pena, y ahí un hombre me ayudó, más o menos una media cuadra, hasta el Nocilia, llevarla a él, y yo... Tardó como 10 minutos, yo vine de vuelta, y ya me iba a traer de vuelta a pedir de rápido la silla de ruedas, y ahí llegó la silla de ruedas, pero ya no daba más, ya el hombre estaba sosteniendo, y se estaba sosteniendo por una baranda cuando hubo un bajado, así... Desde que empezó todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya pasó? ¿Qué hora era esto? Era la... Pongan eso a las 8, una hora y media. Una hora y media desde que empezó a sentirse mal, mal con los síntomas agudos, o sea, mal es que te duele el pecho y le duele el brazo, hasta que lograron llegar a un sanatorio. Traté todo el puente, llegamos al sanatorio, y él estaba re mal, re mal, y fíjate que mi hijo vivió acá en Mirazoro, mi hijo estuvo allá, en 40 minutos estuvo allá, y los otros no aparecieron, aparecieron cuando mi hijo, el papá, mi hijo se fue en el brazo, porque mi hijo le tenía en el brazo, porque ellos, dijo, ya vieron a ver, ya vieron a ver a tomar la presión, pero mi marido ya estaba embarcado, y no, no, cuando vino mi marido ya falleció. O sea, tu hijo de Mirazoro llegó más rápido al sanatorio en Posadas, que los médicos al propio sanatorio para atender un paciente que estaba en crisis. Sí, 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 señora, sí, señora, llegaron rápido, mi hijo se fue, no sé, el papá, ya están sudando, y yo decía, él me decía a mí, en la idea de yo, cuando yo venga, yo decía, morir, y me decía que me pida algo para su garregada, y me decía que me doy demasiado, y cuando vinieron ellos, yo me fui a tomar azúcar, y mi hijo me decía, mamá, a llamar al médico, cuando yo me fui, volví, que yo, ahí nomás, yo miré para arriba y decirle, llamé a ellos, ellos están todos reunidos en una mesa redonda que tienen ahí arriba, están conversando, tomando mate, la gente que se muera. Y tu marido falleció ahí en ese lugar, antes de ser atendido. En una cosa que no tiene oxígeno, que no tiene nada, una camilla para tomar la presión, una silla, él se sentó en la silla, le bajó, le hizo bajar a la silla de ruedas, llevó a la silla de ruedas, el marido se sentó, y yo le ponía pañito frío en la cabeza, porque él me decía que me dolía mucho. Dios mío, por favor, que haga largo, porque tanto los paraguayos como los argentinos acá en sanatorio son todos seres inhumanos, porque los argentinos que estaban en el puente, ¿por qué no bajaron un hombre? Y me dijeron, yo le llevo la camioneta, él le iba a entregar porque él ya no podía más. Él le iba a entregar la camioneta. O sea, nadie hizo nada. Nadie, nadie, nadie. Es alatorio peor. Cuando él falleció, ahí corrieron, y se dijeron, se dijeron que no hubo caso, y que él llegó ya, no sé si pusieron en defunción que ya llegué a un fallecido, pero no, 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 no. Adelaida, esto pasó hace 20 días, ¿no? Más o menos. Sí. Y más allá del dolor y del duelo que están haciendo, ¿van a iniciar algún tipo de acción? Mis hijos no quieren, por ejemplo, si tienen que sacar el cuerpo para... ¿No quieren que sea una exhumación, nada? No, 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 mis hijos ninguno quiere, yo tampoco, pero yo no estoy mintiendo. Yo no estoy mintiendo, no puedo decir unas cosas de esas que... Señora, más allá de lo que a usted le ha pasado y que indudablemente nadie va a poder devolver al ser querido, lo que usted pretende es que no se vuelva a repetir. Pero por supuesto. Es un puente internacional que hoy está cargado de tránsito casi... Pero... Gran parte del día y, como recién decía mi compañera de tareas, ni siquiera una ambulancia ante una posibilidad de un accidente, nada. No, 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 no hay, no hay. No, no. No. Y otro que... Yo digo... Vos, por ejemplo, venís de mediodía para pasar, por ejemplo, me decís, no hay nada. No, el puente... Porque los paraguayos vienen a comprar combustible acá, mercadería, tienen a buscar acá. Ellos, allá en Paraguay, vos dónde caminás, están los bidones de gasoil, de nasta, todo. Está bien, yo no estoy aparte, porque yo también me voy a comprar cosas allá. Pero que sea más humano con la gente. Porque, ¿por qué no le costaba a alguien que estaba entre dos hombres decirme, bien, señora, usted necesita ponerse en la calle con el auto para que no pase uno para poder llevarle? No, nadie, nadie, nadie. Y el sanatorio terminó, pobrecito, el marido, porque ellos, cuando el marido fue lechó en un abrazo mismo, ellos empezaron a correr con el oxígeno, todo. Si ellos no tienen ahí, como si en... ¿Cómo que se llama? Que en emergencia, que vos te vas. Se me hace que tiene que tener todo eso ahí para... Reanimarle, para... No, 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 no. Y me hice el recurso humano ahí que yo me fui y me fui allá. Porque yo justo, yo me hago atender ahí porque yo tengo la obra social de PAMI. Pero estoy mil veces repentina que tengo esa obra social ahí en este sanatorio. Muy mala atención. ¿Pero en Virazoro no hay atención? No. ¿Sabe por qué? Porque acá en Virazoro no quieren trabajar los... Casi la mayoría de los médicos para hacer este estudio, para atenderse con PAMI. Con PAMI. Nos quieren trabajar con PAMI. Entonces, ustedes se tienen que ir a trabajar, se tienen que ir a atender a Misiones. Sí, a Misiones. Qué mal que está todo, ¿no? Sí. Acá hay alguno nomás de médico que trabaja con PAMI. Por ejemplo, ayer yo me fui a un médico acá porque estoy mal. Y me tengo diabetes. Yo me fui a un médico. Él sí, me dijo que sí. Me atendió, me mandó a hacer todas las análisis y todo. Bien. Yo sabía que atendía en PAMI. Acá no me iba a ir a Misiones. Pero yo me fui a Misiones. Porque mi madre se había hecho un estudio de... Viste, que se olvidaba las cosas, que se dio. Se hizo un estudio que ya leía 28.000 pesos. Y se hizo por PAMI y nos pagó un peso. Claro. Un peso. Y acá no. Acá tenés que pagar arriba. Ahí en Virazoro. Adelaida, un abrazo. Y no sé, lamentamos muchísimo esta situación. ¿Cómo se dio? ¿Qué nadie haya ayudado? Sí, no, 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 no. Pienso yo que será que no tiene mamá, no tiene papá, no tiene hijo. ¿Por qué estudia? Por ejemplo, el soldado paraguayo no sé para qué me enseña. Porque eso no se hace. Porque ¿cómo no vas a auxiliar a una persona que estaba enferma? Inhumano, totalmente. Adelaida, un abrazo fuerte. Bueno, gracias. Bueno, qué situación... Horrible. Sí, y que nadie, nadie... Pero cuando ella dice, nadie me dio una mano, no hace referencia únicamente a las autoridades del Paraguay, a la gente que estaba ahí en migración, a la gente que siempre está en control, o a las de Argentina que dieron vuelta para buscar. ¿Cómo le van a decir? Busca un gendarme que está ahí y los gendarmes pasan en moto. Tendría que haber un protocolo de asistencia, ya que si tenés una persona que está en esta situación, o lastimado, lo que sea, rápidamente, cada uno sepa lo que tiene que hacer y es prioridad uno. No podés estar diciéndole a una mujer... Yo no quería decir esto para cargarle más, porque la mujer está destruida. Pero ¿cómo le vas a mandar a una mujer que está corriendo? Imagínate, ahí estábamos compartiendo imágenes lo que es ese cruce del puente. Corriendo esta mujer sobre el puente, yendo de un lado al otro, de Argentina a Paraguay, de Paraguay a Argentina, corriendo, porque el marido, que es el que sabe manejar, porque ya no sabía manejar la camioneta, está sufriendo un infarto, y que le digan, ah, busque a uno que le ayude, busque allá. La primera persona que tiene contacto con una situación de emergencia, sea quien sea, ya tiene que saber cuáles son los pasos para seguir. ¿Y cómo no va a haber una ambulancia? Las miles de personas que se mueven allí por día para que no haya una ambulancia dispuesta a llevarlo. ¿Y cómo en ese sanatorio no van a rápidamente hacer el triage que les aman? Que son esas preguntas básicas para saber en qué situación está. La mujer se daba cuenta que el hombre estaba infartado porque tenía los síntomas típicos, un infarto, tenía dolor en el pecho y en el brazo. Cualquiera sin necesidad de ser médico sabe que eso tiene pinta de infarto. ¿Cómo no lo van a hacer rápidamente? Y que el infarto lo tenés que, para tratar de sacar a una persona infartada, la tenés que atender inmediatamente. ¿Cómo le decir? Siéntese, le voy a tomar la presión. ¿Ustedes escucharon? Yo no quería decir todo esto cuando estaba hablando con la mujer para no cargarla más. Pero es lo mismo que usted vayas infartado a un lugar y dices, siéntese, le voy a tomar la presión. Si no se actúa. Si pongo a sacar la silla de ruedas, ahora viene la enfermera a tomarle la presión. Una persona que llegó infartada. No les importa. Sostenida de una baranda porque no podía estar después de haber estado una hora y media tratando de cruzar el puente. No sé. Estas cosas son las que... Y después otra cosa. ¿Cómo la gente tiene que ir a atenderse a otra provincia porque en Mirasolo no hay médicos que atiendan con PAMI? ¿Cómo puede ser eso? Todo lo que se dice. ¿Dónde está? ¿Por qué se tiene que ir a atender un sanatorio en otra provincia? Y después llegó más rápido el hijo de Mirasolo a Posadas que los médicos a atenderlo. Increíble. Bueno, no me dieron ganas obviamente de hacer ahora las estrellitas, pero las podemos hacer mañana si quieren. Mañana fue a Argentina. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?